Este domingo, a las 3 de la tarde, tendrá lugar en el Estadio Civitas Metropolitano, uno de los encuentros más importantes. El primer derbi entre favoritos al título de la temporada. El Atlético de Madrid se enfrentará al Real Madrid. Este partido es muy importante para el orgullo local, ya que el Atleti quiere seguir el ritmo de los líderes. Antoine Griezmann ha protagonizado algunas de sus mejores jugadas en este encuentro en el pasado y será el líder de su equipo una vez más, enfrentándose a José Lu y Jude Bellingham en su primer derbi de Madrid. Sigue la Liga en directo este fin de semana por Tigo Sports.